El fósforo blanco como arma ha sido condenado por diversos organismos internacionales e incluso está prohibido en la guerra. Sin embargo, Human Rights Watch reportó su uso en la ofensiva de Israel contra Gaza el pasado 10 de octubre. El programa de respuesta a las crisis de amnistía internacional también advirtió sobre los devastadores efectos que podría generar dicha sustancia química en las comunidades de Palestina. De acuerdo con el Centro de Estudios por la Paz de Francia, el fósforo blanco es una sustancia química tóxica que arde de manera espontánea en contacto con el oxígeno. Incluso es catalogada como un arma de destrucción masiva. Contiene un nivel de toxicidad elevado que en las personas puede provocar la muerte o quemaduras que penetran los tejidos y ocasiona dolores y lesiones que afectan de por vida a quien las padece. El fósforo blanco no está prohibido por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, pero durante los años se ha buscado incluirla en su reglamento de prohibición. Sin embargo, algunos gobiernos que la poseen argumentan que si es utilizada en un contexto exclusivamente militar, sin intención de ser usada como agente tóxico contra civiles, no debe limitarse su uso en artillería. A diferencia de otras armas químicas, la combustión del fósforo blanco no puede extinguirse con agua. Y de acuerdo con Amnistía Internacional, dicha sustancia es utilizada para incendiar viviendas y también se emplea para llevar a cabo un envenenamiento masivo.